Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Tres, segunda balota es la número... Nueve, tercera balota es la número... Cinco, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy... Es la número siete, 39.57 es el número ganador para la noche de hoy, sábado 27 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz descanso.